Sí, lo invito a que, no sé, ¿sos vos también que estás ahí o...? ¡Ay! ¿Cómo andás? Miren, aquí ya es, forma, o sea, se incorporó a la escuela, le ha dejado la escuela, y se incorporó a la escuela a través del programa Volvía a la Escuela de acá de San Martín. La conozco porque el otro día le hice una nota, y ella me contaba por qué había dejado y cómo tiene ahora una perspectiva de futuro a través del programa, me gusta verte acá. Y había alguien, está, bueno, está subiendo el intendente, no sé, había una persona más que... Tiene, no sé, que ya... ¿Tiene el micrófono? Sí, habla, habla, dale, porque el otro día vino... Bueno, a mí lo que me interesa es el tema del valor simbólico de la escuela, ¿no? Tomar la escuela como el espacio de lo simbólico y también de lo normativo. Porque si tomamos ya las primeras letras, los primeros números, es símbolo y es norma. La letra A esa, porque hay una norma que dice... Ah, sí, es la caída de la escuela, es la caída de la sabiduría. El norma... Y esto, esta pérdida de lo normativo y de lo simbólico, creo que fue deteriorando el sentido social de la escuela, ¿no? Esa escuela, que en una época era la institución indiscutida, la institución respetada, pasó a ser una institución totalmente cuestionada. Y junto con la escuela pasó a ser cuestionado el docente y su rol docente. Claro, un docente, digamos, desvalorizado, se encuentra con un alumno que siente que está en una institución y ante una persona que no valora, no se valora a sí misma. Digo, nosotros como docentes somos los responsables de que el joven internalice al otro, ese otro que es el que va a configurar por relación especular su propio yo. Y si ese otro... ¿No se escucha? No se escucha. No se escucha. No se escucha. Gracias.